Hay olor a bosque A vos que te cagaste guacho Que onda? Vamos a dejar de pelear y vamos a cantar Para toda la gente A ver si puedo hacer un... Se escucha bien? Perfecto espectacular Y la mano de los guachos Viene arriba Y esa Pero es buena onda Vamos Para toda la gente que está escuchando Vamos, Pablito Lescano en vivo eh Palma de todos los negros de Calibario Ustedes Ustedes Y esa Este fin de semana vamos a estar alejando los bailables Y después pasamos por Mariano Vamos guacho Vamos que estamos re locos Acá con Pablito Lescano toda la gente Y esa Y la mano de los negros haciendo palma Palma, 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 palma Y dice Llevamos los pibes La venimos a quitar ¡Hey! Che del moro a tu gorra Te la vamos a sacar Tapito Trapito 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 Y пойдals para toda la tribula Para toda la gente que está escuchando la radio Esto es en vivo ¡Vamos que viven se van, vamo 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 vamo! Llegó el fin de semana, el último día del trabajo Y la palma de todos los negros arriba ¡Vamos! ¡De Bárbaro! En vivo, con Fabrito Lejano Con la show y a ti Nicaragua Más de todo el mundo, papi El único, el inigualable El de Chiquito ¡Fabrino Lejano! Subió el volumen, dale, mi colectivo ¿Y cómo dice? Con Trapito y Pablito La vinimos a pitar Chit Moro, a tu gorra Te la vamos a sacar Trapito, Trapito, Trapito Pablito, Trapito, Pablito Trapito, Trapito